Día histórico para la Casa Real. La princesa Leonor ha pronunciado su segundo discurso los premios Princesa de Asturias y lo ha hecho de una manera natural, aunque con algunos nervios. Lo cierto es que la lupa estaba encima de la hija de los reyes, no solamente por las palabras que ésta pronunciara, sino también por su look y su puesta en escena. La princesa Leonor sorprendió con una indumentaria más madura, con vestido nude de manga francesa y apliques, acompañados de zapatos de salón con tacón, mientras que la infanta Sofía se decantó por un vestido verde y zapatos planos. Los reyes entraron con sus hijas, el rey con traje azul oscuro y corbata azul claro y la reina Leticia con vestido azul oscuro con un hombro semidescubierto. Como ocurrió el año pasado, Doña Sofía ha llegado al acto junto al resto de miembros de la familia real. Así, por fin se ha producido la más esperada reaparición conjunta de la mujer de Juan Carlos I y los reyes Felipe y Leticia.